hello hello bienvenidos al canal otra vez mis queridísimos bebecitos que dijeron este cabrón ya se fue otra vez pero no tiene mucho trabajo y no tengo chance de grabar pero pero ya estamos aquí estamos aquí para terminar el modelo de strobel que estábamos haciendo se acuerdan que en los primeros vídeos pues vimos cómo cómo se baja el patrón cómo se hacen los ajustes en el anterior vimos cómo este cómo se trazan las líneas de trazo y cómo proporcionar el modelo y en este vídeo pues ya vamos a ver el despiece y cómo se obtienen las piezas les voy a dar unos consejitos de forro también para que no les queden arrugas y ya vamos a terminarlo para poder extraer las piezas y unos giros que se tienen que hacer pero ya lo vamos a ver en este vídeo sale así que para que estén bien bien al pendiente agarren su libretita para que hagan sus apuntes como les va de fiestas de fin de año o todavía siguen en el guadalupe reyes al tiro no tomen tanto chavos también les quería decir que empecé también a escribir un libro espero tenerlo en unos meses ya ya listo para que también lo puedan adquirir por medio del canal o puedan acudir a una librería para que lo puedan obtener y van a ver muchas sorpresas porque incluye un material incluso de anatomía este modelaje diseño si un poco de todo le puse ahí pero si va a tardar un poquito unos mesesitos ya les estaré diciendo cuando esté listo para que vayan en chinga a comprarlo bueno mis amiguitos pues vámonos a ver lo que es el vídeo y todo lo que tengo preparado para ustedes dale producción ¡ay qué putazo se dio este cabrón! bueno bueno chavitos ya estamos de regreso bienvenidos a su canal cocinando con Aarón bien se acuerdan que ya ya lo habíamos trazado en los vídeos anteriores yo aquí nada más lo quise pues fue pasarlo en limpio para que pudiéramos tener un trabajo más limpio si un poquito más presentable sale sale entonces ahorita lo que sigue vamos a cortarlo y lo vamos a abrir como hemos abierto los demás patrones para poder extraer las piezas de una manera más fácil sale así que síganme y háganlo como yo si no no nos va a quedar ¡jajaja! bien pues de esta manera lo van a abrir si traten de las aberturas no hacerlas tan pegaditas porque luego el patrón se les hace muy muy flojo y después se anda rompiendo y pues lo tienen que andar este pues sí parchando ¿no? bueno así ya es más fácil poderlo manipular es más fácil manipularlo y ahorita pues vamos a empezar a desplazar el corte vamos a sacar vamos a empezar primero con el chalequito acuérdense que yo no le pongo ventajas aquí hasta después de que lo extraemos lo que vamos a hacer es rayar incluso si lo abran así lo pueden rayar con pluma lo pueden rayar con cualquier cosa porque la altura es más ancha y hay unos que le hacen una rayita y le meten el lapicero y se quebra la punta muy rápido y a mí me da un chingo de coraje eso no 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 pero yo les recomiendo que las piezas que van a caer aquí primero las saquen para que podamos rectificar así que van a caer realmente aquí vamos a sacar la chinela que es la parte de aquí no lo dejen como un corazón dejenlo recto si para qué no el suaje no tenga que hacerse así como de corazoncito bien ahora vamos a sacar la puntera si vamos a dibujar un eje que es donde lo vamos a poner si aquí se fijan le saqué un eje así que lo van a sacar a la mitad del material que es de aquí aquí lo sacan a la mitad acuérdense que ya habíamos recogido material cuando bajamos el patrón así que no es tan necesario este girar y todas esas cosas si ya le hicimos los ajustes que tenemos que hacerle y entonces aquí ya nada más vamos a acomodar el patrón y a donde está la punta y es aquí sale sale de aquí ya nada más lo que vamos a hacer es rayar rayar donde va la puntera de ala y rayamos donde va a ir la muesca de strobel si ahí es donde va a ir la muesca bien esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar para atrás digo lo vamos a voltear porque vamos a sacar el lado de adentro de la horma si que es el lado interno le hice una muesquita aquí para poderlo diferenciar del otro lado y poderlo acomodar aquí y se acomoda aquí yendo hasta la muesquita y acomodamos acá también donde es el inicio y lo que hacemos pues simplemente nada más es rayar la línea de adentro y ya está en el sistema strobel si es bien importante que tenga sus lados bien definidos porque es un patrón más preciso no es como montado es diferente como ya ustedes saben y entonces ustedes ya tienen aquí la chinela acuérdense que la marcamos nada más para rectificar la vamos a colocar aquí en la chinela rectificamos si ya cuando la tenemos así ahora sí podemos rectificar lo que es la parte de atrás y donde del chaleco y pues rayamos hasta aquí la vamos a dejar si porque necesitamos el rematito para poder rectificar la línea superior aquí 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 le van a hacer el eje y se van a meter unos 2 milímetros de aquí de la parte del talón si nada más para que sea un poquito más ajustado y van a sacar el eje hasta el filo del strobel y así como al filo de la horma dependiendo como lo quieran porque hay muchos que si le hacen el cerrado aquí pero hay otros que no que si como cuando es de inyección directa al corte es recomendable que sea recto porque porque luego se filtra el material de la suela hacia dentro del corte pero si va a ser en su helado normal ustedes le pueden hacer su cerrado si y de esa manera lo van a hacer de 2 si a 15 milímetros de arriba de aquí y de aquí ya pueden cerrar para poder quitarle más material si no también lo pueden hacer recto y de todo no les va a quedar bien si bueno si le vamos a dejar también la muesca de aquí que es donde va a hacer el donde va a agarrar la máquina bien aquí ya nada más rectificamos checamos bien que quede bien y los ponemos y si ahí nos cae bien lo rayamos bien la lengua pues es la más facilita nada más rayan aquí su eje de arriba y rayan acá donde viene la línea de la lengua y van a hacer exactamente lo mismo un corte y aquí ya nada más le van a hacer una referencia y hasta qué punto le van a pespuntar la lengua y aquí normalmente yo le pongo un piquete o si en producción lo piden pues le hacemos este un rayador del chaleco si para que cuando le quieran cuando ya al último que terminen que le vayan a pegar el la lengua sea una referencia de distancia si y si no pues le pueden abrir un rayador para que lo chequen desde arriba bien aquí se fijan ya tenemos nuestras piezas si y ya nada más falta abrirle los rayadores bueno mis chavitos pues ya tenemos aquí las piezas que es el chaleco la chinela la puntera el calzador o el remate y la lengua si tip número uno si quieren que sus moldes se vean más marcados las ventajas pues simplemente nada más le tienen lo brillado de 5 milímetros nada más lo remarcan con el compás para que se vean más parejas y pues lo único que hacen es pasarle la pluma por el canal que hicieron con el compás si se quedan más marcadas sus ventajas y aquí también donde va lo brillado nada más para que se sentúen más las ventajas si ya ustedes pues ya usted nada más le pone las especificaciones por ejemplo aquí va el filo aquí doblillado el nombre de la pieza las muescas este también pues va al filo empalmes la puntera también va al filo y la lengua también si aquí como recomendación yo en todos los moldes lo que le hago es que le hago un pequeño como chaflancito si ven para que para que esta pieza ay ya me ando poniendo mal chale si esta pieza ya va a caer aquí y esta muesquita yo se la hago como referencia si y el chaflancito para que no se salga el pico de la pieza en el corto si para eso es y aparte esta muesquita le sirve para que cuando manden a hacer un suaje el suaje también tenga la muesquita y sea de misma ayuda para montar la pieza bien chavitos pues ya saben para no ser tan largo la clase que me aburrí no se crean este en el siguiente video pues ya vamos a ver como se saca el forro si muchos piensan que el forro es lo más fácil pero no, no es cierto el forro tiene su chiste porque si no lo sacas bien pues te va a meter una de broncas en producción vamos a sacar el forro vamos a sacar el contrafuerte el casco este y pues nada más sería todo lo que llevaría ah y la planta Strobel perdón hay que sacar también la planta darle su ventaja y darle sus muescas y todo ese tipo de cosillas entonces ahorita dejamos aquí el video mientras ustedes van practicando esto van haciendo sus moldes para que en el otro video pues ya nos dediquemos al forro y a las otras piezas que será casco y contrafuerte ya les mis chiquitillos entonces pues nos vemos practiquen, practiquen, practiquen no te olvides de suscribirte si los videos te están sirviendo pues acuérdate de darle like comenta, 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 comenta en la caja de comentarios para ver sus dudas, sus inquietudes y pues ir mejorando poco a poco el proyecto bueno chavitos pues ya de quién voy porque tengo muchas cosas que hacer y ustedes nomás no quitan el tiempo nos vemos amiguitos hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!